Mi labor en el Instituto de Física como investigadora es determinar la edad de muestras arqueológicas y geológicas empleando aceleradores de partículas. Y afortunadamente mi trabajo es... no hay ninguna distinción si soy mujer o hombre. Todos tenemos las mismas oportunidades y vamos avanzando en nuestra carrera en función del trabajo que desarrollamos. Sin embargo, no puedo negar que la mujer no está muy representada en el área científica. Mi labor como científica ha sido, sobre todo recientemente, participar en las estrategias que se están implementando para poder convencer a las niñas y a las jóvenes que van a decidir en su carrera de escoger las áreas científicas. Entonces, en eso he estado trabajando intensamente más recientemente, porque antes no se tenía tanto interés en promover eso. Mi labor como responsable de un laboratorio nacional que lleva el nombre de la técnica que empleamos, que es espectrometría de masas con aceleradores, es coordinar todas las actividades interdisciplinarias y de estudios de ciencia básica que se llevan a cabo en ese laboratorio. Y yo pienso que el principal reto con el que yo me he enfrentado al tratarse de un laboratorio único en Latinoamérica, único en su género, aislado del mundo, del primer mundo, digamos, ha sido precisamente convencer a nuestros colegas, que son usuarios de esas técnicas, convencerlos de que nosotros también podemos aquí en México hacer ciencia de primer nivel. Entonces, nos hemos enfrentado con problemas de reconocimiento de nuestro trabajo, ¿no? Y de que mucha gente sigue pensando que lo que está hecho fuera de México está mejor hecho. Y ese es el principal reto al que nos hemos enfrentado, de darnos a respetar y de ser reconocidos entre nuestros pares. Gracias.